Este es el ritmo perfecto de la calle, la calle ¿Qué tal hermanos y hermanas? Soy Profeta Marginal y quiero invitarlos a todos que escuchen Ritmo Perfecto en la 97.1 donde voy a estar mostrando mi último disco cantando el tema Ladrón que Ruega Ladrón y hablando un poco de la contingencia